No me dejes. ¿A quién le doy la suerte? Llevo un capicúa al 2112. ¿No quieres precio tanto? No, 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 no. No, 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 no. Nunca me hagas eso. Mira nomás que hembra, hermano. Ay, qué potran carretinta para darle su ayateada. Y olé. Y olé. Y olé. Olé con olé y déjala y pasai que va al mercado. ¿Y quién dejó la puerta abierta? Que se salió un ángel del cielo. Aquí hay una sonanta de primera calidad. Gracias, mozo. Órale. ¿Cuál nos echamos? Cualquiera que nos sepamos los dos. A ver, ¿te acuerdas de esta, eh? Si yo te bajara el sol quemadota que te dabas. Aban. Si te bajara la luna como diablos la cargabas. Aban. Si te bajara una estrella, vida mía te deslumbraba. Mejor no te bajo el sol, ni la luna ni la estrella, pa' que no te pase nada. Mejor no te bajo el sol, ni la luna ni la estrella no seas tan interesada. Ya.